El músico alemán Richard Strauss, además de compositor, fue uno de los mejores directores de orquesta de su generación. Algunos de sus trabajos más importantes son las óperas Salomé, Electra, El Caballero de la Rosa, sin olvidarnos, claro, de sus poemas sinfónicos, Don Juan, Don Quijote y Así habló Zaratustra. La introducción de la obra Así habló Zaratustra ha sido utilizada en muchísimas ocasiones. Ejemplo de ello fue cuando se usó en la extraordinaria película de ciencia ficción 2001, Odisea del Espacio, del cineasta Stanley Kubrick. La música también se ve a través de Zed Televisión.